Música Hola amigos del canal random Lo habéis pedido cientos de veces Así que aquí estamos para hacer la crítica de la última película de Death Note Música Seguramente a estas alturas todo el mundo sepa cuál es el cómico de la serie de Death Note Pero si hay algún perdido en el mundo que yo que sé que ha vivido en un planeta extraterrestre Pues os hago un pequeño resumen Death Note es un cómic, un manga en el que bueno pues hay un tipo que mata a la gente Y tenemos un super detective que pues trata de encontrarle Y los dos tratan de encontrarse el uno al otro Básicamente no deja de ser un Sherlock Holmes contra Moriarty Adaptado, eso sí, con nivel japonés, con nivel de magia y con nivel de diosidad Pues es un cómic que a todo el mundo le gusta Entonces con este precedente pues nos encontramos con que van a lanzar una nueva película de carne y hueso Y como todo el mundo sabía, no que todo el mundo se lo imaginara Todo el mundo sabía que esta película iba a ser un fracaso absoluto Y la película no ha decepcionado a nadie Yo no sé si había alguien en este mundo que esperara que de aquí saliera un producto decente Pero si lo hay, pues se ha llevado una dosis de realidad que es lo que todos esperábamos Un mojón de proporciones épicas La mayoría de críticas que he visto hasta ahora se resumen en lo siguiente Oh, soy muy otaku y él no se parece Oh, soy muy otaku y Light debería haber hecho esto otro Oh, soy muy otaku, soy muy otaku, soy muy otaku Y no me gusta porque soy otaku No, aquí vamos a criticar una película de una forma normal Y voy a tratar de dejar el cómic a un lado Dejando aparte pequeños elementos comunes Los personajes, la libreta y poco más Ni siquiera todos los personajes Pues voy a intentar analizar esta película como producto independiente No lo voy a comparar con el cómic, ¿de acuerdo? Pues lo dicho, ¿alguien esperaba que de aquí saliera algo decente? No, todos sabíamos que iba a ser un fracaso ¿Por qué? Pues sinceramente no sé por qué Supongo que como todas las adaptaciones de carne y hueso que se hacen son tan malas Pues imaginábamos que por aquí iban a ir los tiros Que iba a ser muy mala No es mala un nivel que llegues a cabrearte No es mala un nivel que llegues a indignarte Es que es mala, es sosa Es sosa, sin alegría, sin nada Es como una peli completamente anodina Que la ves y te olvidas, en serio La vi hace tres días y prácticamente no me acuerdo de nada Es que es tan insulsa, tan hecha sin ganas Con unos actores que son malos pero no son ridículos Que es que no se recuerda No te vas a acordar de ella pasada una semana Ni por bueno ni por malo Que me dices que por ejemplo tiene unos actores ridículos que hacen gracia Pues por lo menos lo recuerdas por algo Que me dices que te cabrea porque han hecho una salvajada Por lo menos la recuerdas por algo Pero es que es una película condenada al más absoluto olvido La trama avanza a trompicones Dejando unos agujeracos que comentaremos más adelante Pero unos agujeros en la película que dices Pero que ha pasado aquí Omiten información importantísima Y luego se centran en tonterías Como el baile de grabación O las escenas hay de casquetes Entre Mia, que no Misa Y Light Vamos a hablar un poco de los protagonistas Si os digo la verdad Ni me voy a molestar en saber como se llaman estos actores Porque posiblemente no les volvamos a ver nunca Tenemos a Light Turner Ojo, Turner Que bueno, básicamente es un pardillo Al que todo el mundo le da collejas Y encuentra la libreta de Death Note Y bueno, se convierte en Kira Y va matando a la gente Va matando a delincuentes Destinado a convertirse en el nuevo dios Este tío es posiblemente lo peor de la película Es un actor lamentable Porque esos caretos que pone Esos gritos que da cuando ve a Ryuk Esa, madre mía, esa escena, por favor Sus sobreactuaciones están al nivel de un youtuber De verdad, yo no sé si este tío es youtuber Pero debería dedicarse a ello Que tío más forzado Más poco natural Que decís que yo sobreactúo Me parece muy bien Yo sobreactúo Pero yo no me dedico al cine ¿De acuerdo? Además el tío Se supone que es el puto amo Pero además el tío Le viene una animadora Hola, soy Samo LL No, no, no Hola, soy una animadora ¿Qué haces? Pues nada, estoy aquí con mi cuaderno Matando gente Porque soy Kira ¿En serio? ¿En serio? Luego tenemos a LL El super detective mundial Que es el puto amo también Y bueno, es tan inteligente Como para registrar La habitación de Light Y dejarse el cuaderno Encima de la mesa Y luego ve Da igual, eso no importa ¿Verdad? Porque es un cuaderno total ¿Quién se va a fijar? Un cuaderno que pone Cuaderno de muerte en la portada Eso no importa Vale Pues LL se olvida Este pequeño detalle Pero luego Es tan listo Que averigua ¿Quién es Light? Sin saberlo De repente Aparece L Se presenta Y pasados 5 minutos Se sienta delante de Light Y dice Soy L Sé que tú eres Kira ¿Cómo? ¿Cómo ha llegado A esa conclusión? ¿Cómo? Pero eso sí Escenas de gente bailando En el baile Que no falten Pero esta parte La parte de cómo llega hasta Light Que es importantísima Para la trama de la película Sáltatela Sáltatela Pero pon gente bailando Pon gente bailando Que no falte gente bailando Importante Y tenemos a Ryuk Que bueno Ryuk ya ni le nombramos De verdad Para hacer esta cutrada de Ryuk Para hacer esta mierda Coges a William Dafoe Le pones delante de un croma Y que grabes sus frases Te va a quedar Mucho mejor Y te vas a ahorrar un dinero Porque a William Dafoe No le hace falta maquillarle Porque tiene la misma puta cara Que Ryuk Bueno y por último Pasamos a Misa Mía Que básicamente Es típica animadora Que se va con los cachitas Y se interesa por Light Pues porque sí Porque sí Y su aportación a la película La verdad es que es muy parecida Al del anime Que básicamente es dar por culo Y estorbar a todo el mundo Como ya digo La película Es sosa Aburrida Insulsa Y son saltos De escenas brutales Intentando pues Presentarnos a Light Presentarnos a L Y una pequeña confrontación Entre ellos Esto no sería del todo malo Si no metieran una barbaridad De escenas absurdas Escenas absurdas Como la presentación de L Que entra por un túnel Ahí lleno de luces rojas El descubrimiento de Light Como Kira Que bueno Eso es la apoteosis De la fortuna ¿No? La trama de Watari Que eso ya es El cacumen De la apostasía Y por supuesto No nos olvidemos De la persecución Al final Esa magnífica persecución Digna de un sketch De Benny Hill Me quedo sobre todo Con el momento En el que entran En un restaurante Y no recuerdo Cual de los dos Era si Light o L Que cogen Y a un pobre señor Que está comiendo Le enganchan de la cabeza Y se la estampan Contra un plato Así De gratis Porque sí ¿Vale? El director pierde Un montón de tiempo En estas gilipolleces Y no le explicaron Es de las importantes La película Es muy mala Todos lo sabíamos Pero es que tampoco Da para hablar Mucho más de ella De verdad No tiene nada No tiene nada A comentar No tiene nada Destacable No tiene nada Que se pueda Coger para bien O para mal Es que es tan poca cosa Tan nada Tan olvidable Que es que no merece La pena hablar En absoluto de ella Y yo muchas veces Me pregunto ¿Por qué hacer estas cosas? ¿Por qué coger Una licencia De algo que es bueno Y hacer algo Tan malo? ¿Por qué? En otras ocasiones No lo sé Pero aquí yo tengo Una teoría muy clara Netflix ha comprado Una licencia bastante famosa Poco explotada Como es Death Note Y con un presupuesto De mierda Ha hecho lo que Buenamente ha podido Que es una mierda Eso no admite discusión Pero ¿Sabéis lo que buscaban? No hacer un producto digerible No vender este producto Lo que yo creo Que hay detrás de esto Es una campaña De publicidad bestial Porque con una inversión mínima Tenemos Las tendencias de YouTube Llenas de Death Note De Netflix Death Note De Netflix Impresiones de Death Note De Netflix A mí me da la sensación De que simplemente Es una campaña publicitaria Y que con un coste mínimo Han tenido una publicidad Brutal Publicidad mala Pero publicidad Al fin y al cabo Y ya está Aquí me despido Si no conocías Death Note Y has visto esta peli Y te has quedado diciendo ¿Qué mierda? Pues bueno Mi recomendación es que le eches un ojo Al cómic o a la serie Porque merecen bastante la pena Por cierto No quisiera despedirme Sin una reflexión Se supone que con el cuaderno Necesitamos poner el nombre completo De una persona Para matarla E incluso poder controlarla un poco ¿De acuerdo? Con lo que Light No puede matar a L Porque no conoce su nombre ¿De acuerdo? Ya que L es un apodo Pero ¿Cómo es posible Que pueda controlar a Watari? Que es otro apodo ¿Y vosotros qué opináis De esta película? ¿Os ha parecido una mierda? ¿Os ha parecido un mojón? ¿Os ha parecido un zurullo? Explicad qué tipo de mierda Os ha parecido en los comentarios Recordad Que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo Y suscribirse al canal Random Que es gratis Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.